Evidentemente no se ve nada porque no he cambiado la... Ahora ¡Oh! ¡Wow! Aquí estamos Vamos a ver que hacemos hoy un poquito en Warframe ¿Qué es esto? Ah, ok Muy bien, 10.700, ¿no? Vale, pues Vuelve donde estaba, no, gracias ¿Qué me voy a llevar? Eh, el 2 ¡Pum! Otra vez en Warframe, gente, es un desastre Bueno Del último episodio, no crees que hemos hecho mucho Literalmente la aventura ni la he seguido Literal, entonces vamos a continuar la aventura Ya mismo ¿Qué tenemos de incursión? Sabotaje, interrupción Asesinato Deberíamos hacer esto primero, ¿vale? Voy a hacerlo, voy Porque me gustaría hacerlo, sabotaje Interrupción Ah Vale Vamos a intentarlo Pedirle radiación No pasa nada No hay Problem No pasa nada No sé si estará funcionando Voy a ponerlo Un momentito Bueno, me la dan más Iba a poner la extensión del Warframe Pero bueno, ahí está, ¿no? Eh, no Esto no es lo que quería Yo quiero esta Pero Quiero Esto de aquí Perfecto Y llevamos Lleguemos lucor con magnético No Y llevamos camas con gas Y llevamos racta 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 Sí Racta Vamos a probar Bienvenidos de nuevo un día más Chicos Otra vez Vamos a ver Que toca en la incursión Sabotaje Entiendo que no existen jugadores de Warframe ahora mismo Actualmente Ahora mismo En este segundo No hay nadie No existen Por eso voy solo No me es problema La verdad Es un sabotaje Que no tengo energía Vale Que pesado eres, tío Cállate ya, Ordi De verdad Me tienes muertito Basta Cuidado Me están metiendo gas Que rico está el gas Y el eléctrico Venga Más 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 Ojalá me maten mis compañeros Sería impresionante La verdad ¿Puede dejar de haber gas Y tonterías de estas Por favor? Necesito que venga Mis compañeros Vale Yo es que ya no sé Que es radiación Y que no Porque veo solo Nubes grises Vale Pum 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 Bueno Bueno Vamos a ponerle la nuca Le tardamos menos ¡Uah! Cuidado Ah, que tengo que romper de arriba Perdón Se me había olvidado Vale Uy, Dios mío Que le curo No me ha dado tiempo Lo siento, tío Eso pasa Porque piensas Que la Trinity Tiene que correr hacia ti Cuando es realmente al revés Ok Adiós Adiós Uf Casi estoy aquí Vale Voy a tirarme un rujidito Así Mmm Creo que puedo matar a mi compañero Sin querer, eh Vale Vamos a quedarnos Más bien por aquí Que veo que es esta zona Y esta zona O sea Me pregunto Si Vale Tengo al otro por aquí Y a la otra por allá Pero ¿Dónde? ¿Dónde estaban antes? ¿Por qué no sé? Esto es lo que hay que defender Aquí Aquí Esto Esto ¿Dónde están? ¿Por qué están dando vueltas? Que me da igual O sea, mientras estén matando Vale, pero No sé si me explico Pero vale Vamos a quedarnos por aquí Se ve un poquito con lag, ¿no? Por lo que veo O sea, no con lag como tal Sino más bien como Como que va con Este señor de nivel 25 ¿Cómo es posible que se esté muriendo Enfrente a otro que es de nivel 8? O sea, entiendo que le ha matado El otro O yo No voy sin querer No sé Ok Me voy a quedar rugido Me voy a quedar dentro de la burbuja Y se acabó Increíble gameplay En el segundo es donde vamos a tener problemas Porque o me toca a gente que sepa hacer bien su trabajo O hemos perdido, ¿vale? ¿Quiere decir eso? Que yo voy a hacer mal mi trabajo Es posible ¿A qué me refiero? Yo me voy a llevar una Trinity, ¿vale? Porque se van a morir instantáneamente Creo Espero que no La verdad, ojalá Que no Pero Hostias, gente Que tengo puesto el factorio Un momento Agüento Ay, Dios mío Eh Vamos a poner de nombre al directo Lo que venga Pum Actualizar información Nos vamos con esta peña ¿Así? ¿Con un enix? ¿O qué? Ah Y le dais porque sí Bueno Ojalá hagáis cosas Porque eso de darle porque sí Sin esperar a que yo me cambio Nada Me parece increíble Ni preguntas Nada Da igual Vamos para adelante O sea, a lo mejor Yo quiero coger y ponerme un Chaku No me ha dado tiempo No lo estáis viendo Pero me estoy encogiendo Lo malo de este tipo de gente Yo lo siento mucho Pero creo que tengo razón Cuando digo que lo malo de este tipo de gente No digo específicamente ¿Vale? O sea, no estoy echándole nada en cara Pero lo malo de no pensar las cosas Y de ir con el flow Es que suele salir mal Y que tienes que hacerlas dos o tres veces Entonces Ojalá Que no sea así Me equivoqué Ojalá Sería increíble No sé cuánto daño tengo A ver Vale, muy bien Tengo el gris Porque ahora ¿Qué es lo que suele pasar en este tipo de misiones? La gente No entiende Ahora yo marco aquí No viene ni Dios Y ponen otra llave Y rompen la otra llave ¿Por qué? Porque la gente es así Que repito No es que esté negativo Ni nada Lo que pasa es que yo me he dado cuenta De que la gente En mi experiencia No juega con cabeza en este juego Que tampoco es que haya falta, ¿no? Pero Vale Vamos a darle con esto Por ejemplo Me encanta Que no le pueda quitar Nada Se ha caído Menos mal Que se ha caído ¿Va a saltar? Me gustaría poder subirla La verdad Si te vas a quedar ahí Sería bastante bueno Vale Vamos a recuperar nuestro compi Tranquilo Estamos aquí Vale Tenemos la roja Que ha caído aquí Vamos a la roja O a la azul Vamos a la roja Voy a marcar Tiro esto Tengo que darle energía un poquito A la peña Ok Podría ir mucho peor La verdad Yo es que no tengo daño Literal O sea Es horrible Pero ya sí Es cierto Yo soy para quitar la armadura Dale Buffos Y por ahí Ves? El problema de la gente No se mueve No se Porque el enemigo Se ha quedado bugueado Pero Menos mal Tenemos el azul La recojo yo Vale Vamos al azul Voy a marcar Ojalá venga Nos faltaría el celeste O el cian No sé Están al lado El uno del otro O sea que Voy a meterla ya Ojalá Ahí Ahora la he cagado yo Vale Porque no he esperado Y ahora puede aparecer enemigo Y la he cagado Pero es muy fuerte Vale Sé que estarán cerca La cabeza Yo esto de que el enemigo Hago lo que le dé la puta gana De verdad No ¿Sabéis? O sea de que el enemigo A veces Coja Esto de verdad Me parece La peor misión Planteada por el juego Desde hace mucho tiempo Pero la peor Con diferencia Que el enemigo A veces Ataque Y a veces ¿No? Y ahora me han metido Magnético ¿Quién? ¿Por qué? Ah que hay una anomalía ahí Y que haya spawneado Ahí Me parece Aún peor Porque ha spawneado ahí O hace que el enemigo Tenga un periodo de ataque Está otra vez ahí Está arriba ¿Por qué es esta resistencia? Por favor Me cago en los bursas Ya nos falta Una más Claro Vamos a tener que hacer Otra Ay Dios Vale Ahí Repito La he cagado yo ¿Vale? Lo reconozco Me he equivocado Pero Es que no tiene ningún sentido ¿Vale? O sea Que el enemigo coja Estando yo al lado Elija El punto No sé Me parece un poco ridículo La verdad Acaban de poner la llave Y estamos contra este bicho Que tiene preferencia Pero bueno Ya lo hará alguien Es que va a aparecer aquí Va a aparecer otra vez ahí Ahí viene por arriba Mientras que mi enlace Es Bueno Pues elijo Al que mi amigo Que me da la gana Te gusta la decisión Porque a mí me parece bien No sé si se queda de ahí O qué concha hay que hacer La verdad ¿Visto de que me quite la habilidad? Porque sí ¿A mí? Que no sea Contra el efectivo Vale Vale No he entendido nada De lo que pasó ahí Es que estas misiones De verdad No me gustan Es La única misión Que no me gusta La única De este videojuego La única Estoy indignado No sé en qué momento Pensaron que esto iba a ser Una buena idea Pero me parece De verdad Una cosa No sé No sé No sé No sé De verdad Voy a esperar Voy a esperar El naje de salud Pues claro que sí compañero ¿Por qué no? Mientras no me metas En el magnético Me da igual Y lo peor También es Es estúpido ¿Entendéis Que es estúpido? ¿Lo veis? ¿Por qué se genera Una habitación Como esta? ¿Por qué? ¿Por qué se genera Una habitación Como esta? ¿Por qué? Y ha pasado De todo el mundo Ha pasado Es que ha pasado Es que ha pasado De todo Yo de verdad Es que no No entiendo No entiendo No sé A qué esperan Para arreglar esto Porque esto está mal ¿Dónde lo han puesto? Mira que hay muchas cosas Que tiene mal El juego Pero de verdad Esta es esta de aquí abajo ¿Vale? Bueno Esta de aquí abajo No sé por qué me marca El mapa Que es ahí No sé O hacen Que exclusivamente Estas misiones Sean en un mapa Como por ejemplo La interrupción De Plutón Y ese tipo de cosas O no hacemos nada Porque ahora El enemigo Está pasando De todo el mundo Y a veces Estás en focus Que hasta que no te matas No para O sea Un poquito de Consistencia ¿No? Digo yo Que sí Que una vez Que le pillas el truco Que vas bien equipado Y que tal Y pascual Y que jajaja Que gracioso Pero no Porque tiene que ser Siempre igual ¿Me entendéis Lo que quiero decir? O sea Si yo soy capaz De borrar Un artillero De nivel 160 Haciendo esto A un Bursa Que es de nivel 100 Que ni siquiera Llega al 100 Tendría que hacer Lo mismo Que entiendo Que sea más resistente Ojo guay Mirad No le hago nada Que gracioso Que guay Me parece muy divertido Y ahora me ataca Ahora Me ataca En vez de coger Y decir No, exploto Ahora dice No, pues ahora ataco ¿Entendéis? Que es que no tiene sentido Y este me cago En tu puta madre A ti yo te voy a matar Por placer No te preocupes Yo sé cuál es tu debilidad ¿Por qué? ¿Por qué se enlaza A esos enemigos? ¿Por qué? ¿Por qué es aleatorio? ¿Por qué no puedo configurar A quién quiero que se enlace? Si al enemigo más débil O al más fuerte Es que me frustra Me cabrea Porque es que no tiene sentido Son cosas que son lógicas Y que no han pensado en arreglar Y sin embargo Bueno, pues ahí está Seguimos metiéndole contenido Pero no arreglamos las cosas Que tenemos que arreglar Tú me vas a ayudar Por supuesto Venga, pum ¿Tenemos la llave ya? Ha estado por ahí Que la han metido y todo O sea O sea, os dais cuenta De que esto ahora mismo Está pasando de mí Porque sí No, si va a explotar Y no podemos hacer nada Que es lo peor ¿Veis? Lo bueno Si es que es algo bueno Esta misión Con tiempo la haces Pero cuando no tienes tiempo No vuelves ¿Dónde está nuestro Autogumpi? O sea Es bastante probable Que venga por ahí Porque están viniendo Todos por ahí A lo mejor esto queda en la espalda A ver O sea Eso no le ha dado Eso tampoco le ha dado De verdad De verdad Es que no tiene sentido No tiene sentido No lo entiendo No lo entiendo Tengo la otra llave yo aquí Ojalá este sea útil No va a ser así No va a ser así Estoy seguro Yo de verdad Si alguien sabe Cómo es el truco De esta basura De misión Que alguien me lo diga En los comentarios Es que va a tocar aquí De verdad toca aquí De verdad No puede ser en otro sitio Va a aparecer instantáneo Y va a aparecer un MOA De estos asquerosos Vamos a esperar Que lleguen De verdad No entiendo por qué hay Por ejemplo Otra cosa ¿Por qué hay habilidades Que le afectan Y por qué hay habilidades Que no? ¿Por qué le afecta El 2 de Cora Pero no el 2 de Trinity? Va a aparecer aquí Si es que va a aparecer aquí Si es que me voy a venir Para acá Sí ¡Oh Dios! Le he cancelado el spawn Da igual Porque va a saltar Desde arriba Ah no Perdón Que se va para otro lado Disculpad Apenas es errático El enemigo Y le da igual Ahora le da igual Todo Claro Claro que sí Compañero Venga Vámonos De esta basura De verdad Me cabrea mucho Esta misión Y me cabrea Porque están Mal diseñadas Porque a lo mejor Me estoy equivocando Creo que no Pero Están mal pensadas Porque no es Es que no es normal Porque si dijera Bueno es que tiene Un punto débil Que está Entre piernas En la zona De los huevos Si le pegas Hay un tiro Se muere Pero como le da igual Todo Por eso digo Si alguien sabe De verdad Lo digo en serio Si alguien sabe Como concha O como cojones O como mierda Se hace esto Que alguien me lo diga Pues estoy Harto De verdad Harto De las interrupciones De este tipo Y menos mal que esto No es el camino a cero Ya sé que soy malísimo Vale Yo lo reconozco Pero Hombre No creo que sea tan malo Como para decir Oh wow Mi habilidad no le hace nada Ni siquiera lo stunea Pero después coges Una habilidad Como el 2 de Koray Y le mete un stun Durante dos segundos Ja 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 Que gracioso Porque a mi no me lo parece Pero vale Bueno Nos queda el asesinato Gente El asesinato es de ámbulas Todo el mundo sabe Al menos yo Que lo que te tienes que llevar Con entre ámbulas Es Valkyr Y el que no sirve a Valkyr Es su suicida En potencia Vale Entonces Me voy con las garras de Valkyr Que las tengo a críticos Si 110% O sea Son siempre críticos La cuestión es Que tenemos aquí Vale Esto está agradísimo Que rico está el té Bueno Uh Se ha matado ya Que ha sido un tío De nivel 0 aquí Ah perdón Que es de nivel 18 Está agujado Vale Vamos para allá Vamos a esperar la de aquí O sea O sea Puedo hacer eso Con un enemigo Vale De nivel 100 Pero al Bursa No le hago Nada No sé como lo veis A mi me parece Gracioso La verdad Que a unos enemigos Le hago One shot Y a los otros Nada Y no es que estemos hablando De que sean knocks Porque a los knocks Le disparan en la cabeza Y ya está ¿Vale? Pero a esto qué ¿Veis esto? Que ahora le afecta a las cadenas Ojalá la gente sepa Que ahora hay que defender El hackeo Vale Puedes hackear Todos los enemigos Yo me voy a quedar aquí ¿Ves? Esto es una buena estrategia Esta persona Se ha traído Kora Sabiendo que está Bien contra este enemigo O sea Se trae Se pone esta cúpula Que cogen los enemigos Los dejas tuneados Ahí en el aire ¿Ves? Esta es una persona Que juega con cabeza La gente No suele hacer esto Tampoco es muy bueno Porque A ver Esta habilidad Lo malo que tiene Es que empiezan a dar vuelta Los enemigos así Esto deberían cambiarlo también Porque no es gracioso Ajá Está dando vueltas en el aire Y me está evitando que le dispare Me está haciendo contra Mi propia habilidad Ajá Ajá Qué gracioso Yo no sé si este enemigo está muerto O qué A ver A ver Aquí los puedo romper De un tiro Sí Pero No es como que hay un montón De lag O sea He tirado dos tiros Y entonces se ha muerto No es Ahora debería tirar otra vez El domo Vale Se lleva este No tirarlo Porque va a aparecer ya Y total dura un montón No sé exactamente Si era un modo de aumento O era una habilidad Que le habían puesto Que El círculo ese que aparece A tu alrededor Cuando tiene la ulti con Valkyrie Como que tenía autoapuntado Mientras esta gente está ahí Vale La sextura hago yo Compañero La de caña La de caña Vale Es posible que muera Helios No parece curioso Que mira Vida Gris Vida No gris Vida Gris Vida No gris Es bastante gracioso Como con un botón Desactivas una habilidad Y te jodes a quien Por atacar a distancia Apenas es nada molesto La verdad Ay Dios mío Venga El gato Desesperado Podemos hacer dos incursiones No una No Dos La de ahora Y la de dentro De media hora Está bien Qué skin más rara La de la cora Esa Ataca la arena Mira cómo se va ahí Con la madre La madre de las naves ¿Se meterá adentro O simplemente desaparece? Sigue mirando Ahora vamos a por el bicho Creo que va a desaparecer Eso es como Ahora le hago 44 Pero sin embargo Al rato le hago 10k Pegando de la misma forma No sé Ya sé que tiene puntos de vida ¿Vale? ¿Cómo me ha matado? Y nadie me va a revivir Que conste Ahora te tengo que revivir a ti ¿No? Vale Podría pagarte Con la misma moneda Pero no soy así Entonces te voy a revivir ¿Cómo está? ¿Se puede morir ya o qué? Gracias a tu investimiento Hostia lo hemos hecho Muy justo Queda uno más Uy a este por qué no se lo lleva Lo habéis hackeado ¿No? Ok Ha pasado Ha dicho No, este no me lo llevo Este es para la próxima ronda ¿O da? Ah Ha desaparecido Vale ¿Puede mi personaje Dejar Tener que moverse tanto? Esto Porque La coal Deja de que no me he asado Y después lo que he throws WHAAAT? WHAAAT? Es horrible esto, pero es así Hay que hacerlo ya, hackearlos rápido, venga Vale, está hackeado, hay que defenderlo un poco mientras viene la nave Vale AJA Yo sabía que iba a pasar, o sea Y de momento en el que me mueva de aquí Mira, 14 segunditos más Vamos a ir a mirar la otra rabiamente, no debe ser Vale, volvemos Ya está, ¿no? Dios Si hay lag, chaval Tardo como un segundo Mínimo en abrir el armario Adiós Ni una, ni una estrella Ámbar, eh Ni una Toma, pati Eres un perdedor y lo sabes Eres un perdedor y lo sabes ¿Eso es una explosión o es que se ha escapado? ¡Ay, qué sufrimiento, de verdad! ¡PUM! Está llegada O sea, escultura Y ya está ¿Núcleo legendario? No sé Nunca Pero bueno, ahí está Cuatro reanimaciones Esperad Vale, vamos a salir Vamos a ponernos en solo Vamos a hacer lo del rey Jack Que nos queda una parte solamente Otra vez Trinity Venga Pum 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 Y... Pum No sé si debería llegar esta apariencia o la otra A ver un momento Es que tengo en una Un sello y en la otra otra Vale, me tengo que cambiar a la otra Lo que pasa es que voy a subir primero esto al máximo Parece a mí Horrible, 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 horrible Aprende 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 Esto No Y aquí Vamos a mejorar esto Así Y esto No voy a dejar gas porque yo que sé Vale Última parte La Nacelle Nacelle Tiene que llamarse Nacelle No pueden producirlo No pueden poner Parte De la nave X No sé Nacelle de estribón No sé A lo mejor es que se llama así en español Lo dudo A ver Uh Me exploto Ok Vamos a hacer así Muy mal quitándote la habilidad, la verdad No sé Eh, no, perdón Ya creí que había un agujero ahí, eh Por un momento Uh Por un momento Concarice la chatarra del rey Jack Y ya está Hacemos así ¿Ves como ya sabía que había uno ahí? Si es que ¿Ves como ya sabía que había uno ahí? Si es que No hay nada Ya no hay nada Y ahora las hacen moverme super lejos, aparte no te dan núcleos legendarios, no te dan nada, y ni siquiera atacan como bombaristas normales, osea. Pero ahora me voy a poner a escanear, las planticas, porque me hacen falta para después seguro además. Me dan 10. Vale, tengo más. Más ahí. Tú quédate ahí, mientras ganas el que me da igual. Otra vez. ¿Este tío aquí qué? Esto es por eso. Oh wow. Si, 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 es super inmune, si, si. ¿Hay otro ahí? Si. Hola. Hola. Es tuyo. Y esto, también. Eh. Un poquito de energía. Acabamos el Railjack sí o sí. Ojalá lo siguiente único que hay que... O sea, espero que lo único que hay que hacer en la próxima parte de la misión sea reclamarlo. Y ya está. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿De verdad? ¿Otra vez? Venga, adiós. No sé si se os cuentan o no. Creo que solamente son los bombalistas estos raros, eh. Vale, esto no. Aquí no. Por aquí. Vale, no se ve si se van a morir o no. Por aquí. Siguiente. Es que no me da nada. Es que no vale ni la pena hacer esto, pero bueno. A ver si. ¿O no? Pues se han muerto y se han quedado las bolitas dando vueltas. Es imposible. De verdad. Es incómoda esta misión, ¿verdad? Ahora me tengo que quedar por un 10 por ciento. O sea. ¿Por qué no lo haces que cada ronda se complete en 33 y ya está? Ah, pues mira, si me da este. Este si me da núcleo. Lo otro no. Tecnición. No. Si me vas a hacer hacer tres ronda, haz que cada una sea un 33 por ciento. Y que cuando acabe con los enemigos se complete. No. 30, 30, 30 Y después que vuelva para un 10 Porque es una tontería ¿Yo sé es naranja? Ojalá hubiera sido naranja Esto funciona Si lo he disparado a través de la punta Oh, wow ¿Habéis visto cuánto tiempo me ha dado para ir atrás A poder escanear esa planta? Porque yo no he visto ningún Ni siquiera fragmento de ese mundo Ni siquiera caer en la plataforma Y ya no podía hacerlo Wow, eh Después vienes en público Con dos personas y ya puedes hacerlo En vez de ponerte un circuito verde en el suelo O algo así No, 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 para qué Oh, wow Voy a ir a mi dojo Para escuchar Una tontería De verdad es que estoy muy cabreado, eh Con la mierda de la interrupción Me he cabreado mucho Estoy súper salty ¿Vas a venir aquí? ¿Qué vale? Tengo que venir aquí Oh, wow Vengo aquí Pongo esta parte Escucho una supuesta historia Venga, otra vez Tunguska Bueno Después dentro de la nave Que por cierto lo están cambiando Hay como un dedo gigante No tengo Pustrels No te puedo creer No te puedo creer Que no tenga Pustrels Bueno, ya tengo algo que ir a buscar Me da igual tu historia No me importa Ni siquiera es realmente O sea, nada Cero Vale Pustrels Salen misiones de Eximus Estoy pensando si ¿Qué misiones puede ser de Eximus aquí? Para como solo en Eris, eh O sea Cuidado Supervivencia Ahora le invito a este señor ¿Solo amigos? ¿Get invitado? Vamos a poner Necesito 30 O sea, tampoco son muchos Para ser claro Tienen que salir Eximus Tengo una supervivencia sin escudos Tal vez aquí Si salgan Salmente infestado Exterminio Supervivencia o defensa Vale Lo que vamos a hacer Vamos a cambiarlo ya A un Necros No Vamos a cambiarnos a Necros Y... 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 En Eris Si, 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 si Vamos a ir para allá Pero Pongo la de pesadilla O pongo la normal A ver, en principio Debería irme aquí, ¿vale? O aquí Porque aquí hay más probabilidad ¿Vale? Vamos a la defensa Así estamos tranquilos Vamos a ir a la defensa Que creo que es Entre comillas más rápido Que salgan Eximus Porque los Eximus salen a partir del nivel O sea, minuto 13 Por ahí Creo Entonces Vamos a irnos Así Y me voy a poner aquí La Ignis Y ya está ¿Qué pasa? ¿Que se ha caído? Se ha caído Ah, vale Una piedra Vale Hostia, dos Necros Perfecto Guau, eh Aquí sí hay un círculo, eh Aquí sí Por supuesto En la extracción, ¿no? Ja No voy a mentir Creo que ¿Qué habilidad le debería cambiar? O sea, debería Sí, podría cambiar A la vez que Porque podría ponerle dos habilidades A Necros, ¿no? ¿Distintas? Podría cambiar el 1 y el 2, por ejemplo Pero ¿qué habilidades le podría poner? O sea, le pongo, por ejemplo Es que tampoco me la sé, la verdad Hmm Pum Debería ser habilidades Que no le haga falta escalar con fuerza Que fuera de CC Por ejemplo Por ejemplo El silencio de 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 Banshee Estaría bien Para el área En caso de que me viniera una supervivencia O por ejemplo El 2 de Cora Estaría muy bien La verdad Porque tiro el 2 Como yo voy full alcance Madre mía, ¿no? Me ha hecho a todos los enemigos Me podría poner el reservorio O sea, el reservorio no El Lo que te da protea también O sea No sería una mala idea Creo que pronto también Tendré el canal Gente El Fasmofobia Aunque sea jugando solo Me da igual Hostia, que raros se ven, ¿eh? ¿Sabéis que haría que la gente se confundiera aún menos Con las sombras de De necros? Que literalmente fueran Iguales Que el de Koi O que el señor o de Loki ¿A qué me refiero? La gente se confunde a veces Porque ve esto Y con el color de energía, ¿vale? Puedes llegar a diferenciarlo Porque se ve así distinto ¿Vale? Pero porque en este caso es azul Pero hay gente que a lo mejor se pone negro O se pone rojo O se pone un colorcito Que más o menos se parece a la facción Y tú ya no sabes a qué estás golpeando Porque claro ¿Para qué hacerle una barra de vida Que se vea de distinto color? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué arriesgarnos? Lo que tenemos que hacer Evidentemente es hacer que Que nuestros jugadores se confundan Entonces Yo digo Pones que sea como el de Koi O como el señor de Loki Que literalmente es Igual El Prime que el normal Igual Nada más que cambia la lata O pone la lata Prime Y ya está Es como Wow O pone Alex No me acuerdo No me acuerdo Y Eh 48 Ya nos podemos ir Bien Y Una vez que lo haces O sea que se vea Totalmente azul Totalmente azul Vamos a hacer una más Por si acaso Vale No sé si eran 30 O si eran más Creo que eran 30 Me han dado 42 En principio 48 Pero por si acaso Una más Uy Me he quitado el 3 Ahora Y ya están ahí Las mías ¿Qué tal? Fiesta Vamos a tirar otra vez No es 42 Esa 48 De momento No nos ha dado más Que yo haya visto Tu, tu, tu Oh Vale Oh Dios No es como Súper grandísimo Está Está bubeadísimo O sea Hacerme caso O sea Mirad de pistola Y mirad esto Qué cojones Está súper bubeado Está súper bubeado Qué fuerte Tío Oh Wow ¿Puedes ponérmelo más lejos Por favor? Si yo tiro las mías Por tirar algo Ahora No me hace falta Tampoco O sea A veces me confundo Yo mismo Con mis propias sombras Ahí están los otros 42 Con esto ya serían suficientes Vale 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 Madre mía ¿Por qué no? Más push trails Vamos haciendo por aquí Vale, me ha engañado Vamos a recogerlo ya Que me den una basura del bug Que es lo que me están dando Menos que nada No es Mejor que una patada Una espinilla Es Vamos a recogerlo ya Voy a tener más push 3 No, pues mira No estaba tan mal al final Menos mal que han aparecido Los sexes no es eso Que te dan bastante De enfoque Menos mal Vamos a recoger Todo lo que podamos Y nos vamos Vamos a decirle Prueba una incursión A ver que me toco ahora Necesito lo va pensando Vamos a hacer así 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 Perfecto Seguiría poniendo la nave llena De esculturas ayatán Si me dejara Voy A hacer El rail Jack Y 20 Un minuto Max Vale Perfecto Ok Que tenemos hoy Interrupción Otra vez Rescate Y acometida Vale Que pesados son Con las interrupciones De verdad Que pesados son Es increíble Ah Ahora tengo Por el último motivo 300 Vale 6 horas Ok Ok Sabe Muy bien Vamos a ir a un momento A los laboratorios Que tengo que hacer Una cosa súper importante Y es esta Bueno Realmente está del otro lado Uh Uh Aquí Vale Tengo que hacer Esto Y para esto Me quedan Un montón Vale Esto cuando hagamos el rail Jack Los conseguiremos A miles Vale Ahora mismo No Ahora del otro Que es este Pum Que hace falta No te las voy a dar Estas Vale Esto si te las voy a dar Total Y estos que no se Ni donde se consiguen La verdad Estos seguro Que son ahí Y estos que no tengo Ninguno Que No No le voy a poner Nada de momento Porque No sé exactamente Rápidamente Rápidamente por aquí A ver si puedo entregar algo aquí Sería este Barra de galos Yo entiendo que Todas estas cosas Que son Cientos O miles Se dan Todas en el mismo sitio Este no es que me interese Tanto Pero si lo puedo hacer Coms No tengo nada Y de este si me interesa Vale Kesslers Diez Freslers Seis Vamos a ganar Con cinco Vale Ese nos queda A ver Salimos Hacemos la incursión Y voy a preguntar Una cosita A ver Un momentito Vale Tenemos Interrupción Y tenemos Bueno Interrupción No es el mayor problema Vamos a decir la verdad Entonces Es que no sé Qué llevarme Contra ese Bicho asqueroso Porque si tuviera Chaku Yo sé que le destruyo El arma Porque es así Es que hace daño Del vacío O sea No te lo puedo resistir Pero si no Que me llevo esto Si me va a quitar Todo el rato la ulti Me lo voy a llevar Por los jajas ¿Qué tengo aquí? ¿Tengo puesto El de los oro? ¿Quién? Sí Vamos a probar Y así Pero bueno Armadura enemiga Aumentada Sí Bien Más armadura Incluso Más Más Dios Me estoy intentando A acomodar En la silla Pero No voy a mentir Hoy he hecho sentadillas En mi casa Como ejercicio Y lo mismo Tengo el culete Destruido La verdad Se había tocado Día de piernas Y Dios santo Como quiera Muerrame de la silla Está complicado Ay Dios Venga Vámonos Vamos a tirar el 3 Ya Este personaje Me gusta muchísimo Y lo mismo Debería jugarlo En el camino de la fe Pero me gusta mucho Mucho Es verdad No hay nadie O sea No tiras otra vez Venga Esto es Si crees Que hay alguien Que voy a ir a escanearle Bien Pensé que ya estaba llegando De verdad Ya Vale Por ahí ¿Ves que no le quito a nada? Dios santo Pero he destruido el alma En verdad Bueno No sé si lo he hecho yo ¿Recordáis cuando el daño De calor Era una basura? Yo la verdad Es que si me acuerdo Madre mía Lo roto que está Esto ¿No? Buah Ah que han puesto el otro ¿Por qué ponen dos a la vez? Tío ¿Es necesario que pongan dos a la vez? Tenemos la llave roja Pero ahora ya no No está Vale Como mola el gritito Los gritos que hace El Baruch A mí me encantan Un locks Voy a quitar la habilidad ya mismo Vale Me voy a quedar así Mientras tenga el tóxico Yo creo que son unos 10 segundos Más Vale Vale Pues A ver la siguiente ronda Este color no es exactamente Cómo llamarlo Porque Cyan es el otro Evidentemente Esto sería más bien como Es que no sé por qué no lo han puesto verde La verdad Pero sería más bien como Una especie de azul marino Pálido No sé Es como esto Pero Más pálido Más Mezclado con gris Aquí la línea Azul Vale Vamos a hablar Ya esto Yo no sé quién es el que lo está reventando No sé si soy yo O eso es lo otro La verdad Pero me alegra muchísimo Que sea totalmente distinto Ahí ¿No? Sí ¿No? No No, no, no Es por otro lado Justamente Pero por qué pasa De todo el mundo Es lo que no entiendo De verdad Te lo digo No entiendo Que pase De todo el mundo ¿Por qué ahora este me ataca? ¿Por qué? O que todos pasen O que todos ataquen O que tengan un periodo donde atacan Que tengas que hacer algo Yo que sé X ¿Entendéis? Pero no Que el enemigo Au, au No, no, no No, no Y a veces te revientan Pero vale Supongo que eso es lo divertido ¿No? No saber lo que va a hacer O tal vez lo divertido sea Que vaya corriendo A la velocidad del sonido Potencial de crédito Vaya Adiós Adiós Pasadita Oh, wow ¿Veis todos esos materiales Que me han soltado Para que pueda seguir Haciendo el reinjack O bueno Los elementos No me han dado Ni uno Exacto Demolistas asesinados Vale Ok Muy bien Pues siguiente parte ¿Qué tenemos? Rescate con reducción de energía Pues me voy con Baruk Y ya está Me da igual Se acabó Tengo algo por aquí Para reclamar Tengo esos personajes Que se los tengo que dar A la vez Minto Me apetece ponerme Protea La verdad Está muy bien Está muy chulo El personaje Vale Es por aquí Es por aquí Ah, no me mete lo de Vigorizante Ah, claro Es que hay reducción de energía Se me había olvidado Soy tontísimo No me hace que creer Que la ulti No gasta energías Vigorizante Están pegando ¿Qué hace? No me toques Vale Tenemos Esa última que queda Han hecho insta-kill Al pobre Zontiak Creo que he visto algo ahí atrás Pero no sé Puede ser una estadua ya atrás Ay, Dios A ver si escucho el Y me dan una forma ¿Eh? ¿Escaneas? Escaneo No he puesto Vale Pensé que sí Pero no ¡Pum! Completadito He cambiado el título Le vamos a poner aquí Railjack Más Doble Incursión Así, mal escrito Pu Vale Vale Let's go Pero qué manía Más fea La gente De darle a play De verdad Tío, de verdad No hace falta Darle a play Espera que el otro Le dé Qué desagradable De verdad Quedaban eso Quedaban eso No cosía el móvil Miao 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 Ok, lo llevo ya Venga A puerno Tengo con las trampitas ¿Recordáis cuando me tiraron En la fortaleza de Cuba Que había unas minas Que eran como de clavos Que te hacían Insta-kill? Porque yo sí Vamos a dejarlo así Pregunta Porque tenemos que estar Aquí un poquito Defendiendo Pum Todo con la Con la Ignis De verdad A ver Nos vamos todos con la Ignis ¿No? Una Tiberon Tú estás enfermo Sergio De verdad Cuidado 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 Radiación Vale Me la metí Creo que no le he matado yo ¿Vale? Pero me alegra De haberlo hecho Justo a tiempo La verdad Porque pensé Que era mejor ¿Por dónde me estoy metiendo? No tío Vale Porque hubiéramos muerto Los dos Puerta cerrada Vale Vale Solamente me han metido Corrosivo Es que no se ven En la Vale Estoy defendiéndole un poco Vamos para otro lado Vale Ya están todos No vas a venir por aquí 100% Cuidado 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 Vale Cuidado Vale Bueno Vale 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 ¿Ves? Terrible ya, ¿eh? Falta un compi. Es que hay una nube justo ahí. Hay unas coordenadas de navegación que se las puede dar de comer el Milton. ¡Oh, no! Otra velanita que le ha... ¿Por qué tiene tan poquita vida? Cuidado, ¿eh? Está atacando su propio rayo, ¿eh? No sé si lo veis, o sea... Me va a salir ahora de ir para allá. Entonces, vamos a ir moviendo, ¿no? Porque me va a salir ni para acá. Seguro. Porque hay que volver a esa habitación donde estaban las tres máquinas de hackeo. Seguro. La telemetria de la canona ha sido configurada. Regresa a la canona y agrega el trigger. ¿Vale? Estamos en un compi. Cuidado. ¿Vale? Perdón. La ha matado, ¿no? Le ha matado, ¿no? Te voy a decir. Creo, o a lo mejor he sido yo. Con los pulsos electrónicos. ¡Electronicos! ¡Electricos! Venga. Venga. Otra vez. Y ahora nos vamos. Perfecto. ¡Uh! ¡Eh, eh! ¡Me había echado el operador! ¡Qué falso es este videojuego! ¡Ay, de verdad! ¡Juro de verdad que me había echado el operador! O sea, que había activado el operador. Pero vale. Ok, tío. No pasa nada. Me parece increíble que el gato se vaya teletransportando a su dueño para que lo riba y sin embargo el gruyo sigue pasando débil. ¿No se recordará el capítulo de los Simpsons? Que hay un robot en el... en el garaje. Y le dice, padre, dame piernas, ¿no? Y él dice que no. No sé por qué se me viene solamente. ¡Pum! Menos mal. Creí que me ibas a dar cuba, la verdad. Wow. ¿Os imagináis que es para el rubico? Sería increíble. Increíble. Voy a probar a desvelarlo. Si es fácil. Si no, evidentemente no. Vamos a ver qué hay que hacer. Me pongo una caca. Como por ejemplo esto. Vale. Tengo dos. Este ya lo tenía antes. Destruyó... Dar... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Usando un arco. Vale. No es que sea tremendamente complicado, la verdad. Pero quiero confirmar qué es lo que yo creo que es. Me he equivocado. Vale. Sí son los globos estos, ¿vale? Entonces vamos a ir a hacerlo. Rápidamente. En un día. O sea, de día. Bueno, o en un día. O sea, que no hay complicación. No hay complicación. El problema es... ...el siguiente. ¿Cuánto queda de día? Vale. Queda una hora. O sea, podemos hacerlo perfectamente. Vamos a ponernos, por ejemplo, a... ...algo que no nos vaya a molestar. Es que estoy pensando si... ...sirve o no sirve. Es que me tengo que poner un arco. Para cuál tiene que ser un arco. Que es como... ¿Qué arco sería el mejor? Si es un arco que sea bastante rápido. ¿Me puedo crecer un prime? Lo pruebo con esto. Vaya. Ya tiene uno. Lástimo. Vamos a ponernos... ...entonces... Un arco. A ver. Si yo pido aquí arco... ...que tengo. Me puedo poner paris. Que es... ...tiene bastante daño. Le quito algo. Por ejemplo, esto. Vale. Le ponemos esto. Tres asignatos con disparo en la cabeza en un solo planeo. Pum. Y nos vamos a poner aquí a Bauman. ¿Puedo poner los dos? Dime que me puedo poner los dos. ¡Ah! ¡Qué traidor! ¡Qué traidor! Vale. Vamos a probar. Pensé que me lo iba a poder poner. Pero bueno. Evidentemente no me voy a poner a Bauman para esto. Entonces me voy a poner algo que pueda ser invisible. Aunque realmente... No sé si con el arco... O sea, con las archialas de invisible. Y me pongo cualquier cosa. Por ejemplo... Me voy a poner un Oberon. Lo que pasa es que el Oberon... A ver. Quería bufar con daño... Me voy a poner al Volt. Me puedo bufar con el eléctrico. Y... Dijimos... Las archialas invisibles. Estas. Vamos a ponernos rápidamente en solo. A ver si podemos hacer los dos. No. Perfecto. Muy bien. Me la bufo con electricidad. Y yo creo que... Será más o menos fácil, ¿no? Me puedo ir moviendo con las archialas en caso. Tiene que estar volando. Ya está. Sería... Vamos a esto. Cambiamos a esto. Cambiamos a esto. La idea es... Si yo me bufo... Y me cambio... Perfecto. Tiene que estar volando, eh. Dios que lento eres, de verdad. Pero no dice nada que no me detecten. Nada de eso, ¿vale? Ya estás. Perfecto. Entonces... Vamos a probar. Porque no dice nada, ¿no? No. Quizás que... No es que sean precisamente fáciles de ver. O sea... A menos de que te ataquen como están haciendo ahora. Vale. No sé si esta zona... Yo sé que por aquí, por ejemplo... Suele haber muchos, eh. ¿Se cuenta? Voy a intentar apuntar, ¿vale? Pero me apetecí. Por aquí yo sé que suele haber... ¿Qué es eso? Yo pensé que era algo, ¿eh? Un bicho, ¿vale? ¡Bum! No hay nadie, ¿no? No hay nadie, ¿no? No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. O sea, si estoy en el suelo Vamos a caer un poquito Cuidado ahí Vale A ver ahora Bueno, vamos a ver lo mismo, o sea, no te creas que Estoy esperando a que me ataquen, la verdad estaría guay Qué rabia, gente, no aparece nadie Ay, Dios mío, me vas a hacer buscarlos, de verdad A ver, yo sé que a veces aquí hay algunos que están parados Oh, Dios, no Venga, Rodríguez, esto Ahí Nada, vamos Uno Venga Siguiente Vamos a ver si lo encontramos pronto Voy moviendo por aquí, vamos a ver Vuelvo a decir, tienes que esperar a que te ataque Un poco molesto, la verdad Porque después no los buscas y hay infinitos Literalmente ¿Eso es uno? ¿Lo que estoy escuchando? Ay, Dios mío Venga, lo otro Vamos What? Oye, ¿qué pasa, tío? ¿No viene nadie o qué? ¿Esto es uno? No, es una planta Y por aquí, a ver Uh Si se lo engancha a alguien, a ver Adiós Venga, hombre Qué pesadilla, de verdad Vamos Aquí tenemos uno Vamos a ver si se levanta Venga, hola Oh Oh Hola Corre, súbete, anda ¿Y tu hermano dónde está? Vale, ya está volando De momento no está volando A ver si me he hecho para atrás ¿Vuela? Perfecto ¿Por ahí? No ¿Van dos? ¿Este está activado? Vale, a ver si vuela Venga, vuela un poquito, compi No, a volar Oh, no Me está persiguiendo A ver Se me ataca ¿En qué metaverso ocurre esto en el juego? ¿En el que bicho no quiere volar, tío? Menos mal, ha contado Pensé que no iba a contar Ha sido rápidamente uno más y ya está Quiero desvelar el otro, la verdad A ver Si lo peor es que ¿Eso es otro? Oh, Dios, gracias, señor Venga, súbete Atácame ¿Este está volando? ¿Cuenta? Perfecto Y tú también, por si acaso Vámonos Fácil, ¿verdad? Oh, wow Ahora vamos a hacer el otro, ¿vale? Lo que pasa es que el otro Es mientras planeo Lo suyo sería hacer Una misión De corpus Llevarte a Bauman ¿Cuántas mutálicas? Otra vez más De verdad Me vuelves a dar esto, tío Pero bueno Supongo que vale Equipamiento Vamos a cambiarnos esto Por lo otro A ver Voy a intentar hacer lo de Bauman ¿Vale? No sé si sería lo mejor Poner Aquí Sería Dijimos ¿Cuál tenía puesto? Tenía puesto Esto, ¿verdad? Bien Vamos a ponernos aquí la Ignis Porque es bastante fácil dar Y vamos a intentar meternos otra vez Mierda Bueno, da igual Ya está hecho Ay, mierda No me lo he puesto Leo, ¿cómo lo vas a hacer Si no te lo pones? Venga, déjame salir Tengo que hacer así Oh, wow Venga Esto debe tener que equiparte un mod Que es como ¿Para qué? No puedes hacer una categoría aquí Que ponga O en lo que sea Desvelar mods Y que sea solamente para evitados No, ¿verdad? Evidentemente No Ahora vamos a quitar este Que sabemos que está ahí Y vamos a poner este En un solo planeo A ver, la idea es Juntarlos Y después Pues nada Darle caña Pero Haciendo así Se puede hacer relativamente fácil Relativamente Repito La idea es que estén Más o menos juntos Porque ahí sí Tengo unos pocos Pero yo no sé Si esto va a servir A ver Mierda Es como que no No, no, no Mira que la apunto Me tiene que cambiar El El riflecito Tengo que poner algo Un poquito más De pensar A ver otra vez No Hay que cambiar Vamos a cambiar rápidamente Si voy a hacer así Paso de caminar Paso Vale Entonces Equipamiento Vamos a dejarlo Como estaba Que era Esto Aquí Y ahora Que sería Cómodo Que sería Lo mejor Que me podría poner A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me podría poner La half lock O algo así Y ya está Pero Meh A ver Me voy con la tinola Por ejemplo No creo que son O sea Puedo No Es que necesito Que no tenga que pegar Más de dos tiros Porque si no Estamos jodidos A ver La chacur Me podría llevar Cora En verdad Sería lo mejor Ahora que lo estoy pensando Porque puedo Llevarme una cola Y Juntarlo Todo al mismo punto Sin que Le afecte Realmente Entonces Tengo que llevarme Algo que tenga Bastante precisión ¿Me llevo esto? ¿Me llevo eso? Me llevo una ferrox Me parece que me llevo Una ferrox ¿Me ponen a Cora? Hay una habilidad Que literalmente Era ulti Vaughan Adiós Vale Voy a darle la estrategia Juntar todo En el mismo punto Y con la ferrox Que no me acuerdo exactamente Como he disparado De rápido Pero creo que Hostia Que susto me ha dado Hostia Esto es una cagada Lo voy a cambiar ¿Eh? Si porque Es que no me da tiempo No No No, no, no Pensé que iba a ser Como una escurge Pero no No sirve Volvemos otra vez A lo mismo Volvemos otra vez A lo mismo De verdad Estoy aquí Y no me dejas Cambiar el equipamiento Ahora sí A ver ¿Qué tenía puesto aquí? Yo tenía que tener Puesto aquí El Miradar Bueno Por lo que entiendo Vale Vale Pues cambiamos otra vez Y nos ponemos Esto dispara bastante rápido Y tiene una precisión Bastante buena La cuestión es ¿Me vale la pena? ¿O me pongo esto? Y ya está ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pum Meow Let's go Yo creo que esto va mejor Porque con esto Si Yo creo que vamos a hacerlo Con esto Voy a poner el gato En el modo ¿Es en el 3? No En el 1 No En el 2 Que me proteja Así que no haga nada Y tendría que irme a un campamento Que sea Bastante grandecito Este no sé si me va a servir A ver Ahí está Oh dios De verdad No le ha dado Ninguno De verdad No lo quiero por un francotirador Le da la gente A ver Aquí tenemos otro Lo que pasa es que Me da miedo De que el Helios Haga de las suyas Oh no No está Mucho hablar Y poco traer gente Ay dios Vale Es malo Pero no es tan malo Porque el problema Ahora sí A ver A ver A ver Vale Concentración Ay dios A ver si trae más estos bichos Creo que lo vamos a poder hacer Venga A ver Tiramos ahí Buscamos el ángulo ¿Aquí? No El Helios de mira Me ha jodido uno Ay de verdad Todos son problemas Tío A ver aquí O sea Es que eso no es una cabeza ¿Sabéis? Ahí sí Pero Aquí hay dos enemigos A ver si viene este Qué pesado Madre que te parió Más, más, más Más para acá Más Más De verdad Tío Pues nada Gente Va a ser imposible ¿Vale? Va a ser imposible Porque o mata al gato O mata al Helios Así que Exacto Tenemos que volver a salir Otra vez No voy a poner la baú Porque para que el gato me joda No me lo ponga La verdad Entonces Voy a cambiar esto Porque lo voy a hacer Con la secundaria Además Es bueno Es basto Voy a cambiar esto Por un baú Voy a esperar Que aparezcan tres Que me miren En la cara Y se acabó Viaje rápido Viaje rápido Con Adiós Que método más fácil De viajar Más fácil Y más rápido Vale Otra vez Otra vez Hay muchos Hay muchos aquí Vale 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 Hay Dios ¿Qué haces ahí? Ok Esa parte Tienes que apuntar Una forma horrible Porque es que no te están mirando Y eso evidentemente Oh Y esto Qué suerte ¿No? O sea No sé Ay Qué pesadilla De enemigos De verdad Por favor Podemos hacer las cosas bien Tío Podemos aparecer un grupo de enemigos Y que estén todos en fila Y ya está Se acabó ¿O tengo que hacerlo yo De verdad? ¿What? Pero ¿What? Vale A ver Se juntó Más o menos Tiene falta más ¿Sabéis? Puede ser así Y así Pero A ver ahora ¿Estás cañando? Vale Era ahí Vale La idea es ¿No? ¿Cómo que no? Ay Qué juego más falso De verdad Estaba hecho Gente Estaba hecho ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Qué falso Se da más grande De verdad No se le ocurre a nadie Subir a esa basura Aparte Mira dónde viene la otra En la montaña O sea No La verdad es que no ¿No? ¿Sabrás? Vale Pero por qué ¿Por qué el primero No ha sido Tío ¿Por qué el primero No ha sido? Venga La otra ¿Dónde está la nave? No está Oh wow Me tengo que volver a mover Qué bien Ahora sí aparece O sea Tengo uno ahí Vale Tengo una nave ahí Tengo dos ahí Bueno Me salen unos cuantos aquí De mí que salen más de tres ¿Dos? Dos Tengo dos que van a melee Bueno ya no A ver Y la vuelve a matar Sí Ay Qué pesadilla De verdad Ya me lo quito Venga Ya me lo quito Venga Vamos a quitar No lo venga Qué pesadilla De verdad De misión Horrible Aparte que también La estoy haciendo En un sitio de mierda Por cierto O sea Me voy a ir de aquí ¿Por qué estoy aquí? De todos los sitios Me tengo que quedar aquí Cuando hay corpuses Que es mucho más fácil No sé Increíble Quítamelo No quiero nada Oh Vale Adiós Otra vez Ven No sé Me voy a Aquí mismo Venga Vamos a hacer esto Mientras me miren Está encerca Y puedes darle El problema del Helios Es que me lo están matando Si estaba cerca Por eso no me podía acercar También Si es muy fácil O sea Si es que lo peor Es que es fácil Lo que pasa es que A este robot No le puedo hacer nada O sea O le doy por la espalda O no hago nada Yo puedo tirar así Pero Para darle la cabeza A este Hay que darle Porque esto no es una cabeza ¿No? A ver No Vale Y ahora Evidentemente ¿Cuál es el otro counter Que puedo tener En este tipo de misión Que no aparezca nadie Exacto Venga A ver Vamos a pensar Primero de atrás Pum 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 Vale Ay Dios No Vamos a hacer la misión Primero Porque es que Si no Ya estoy viendo venir ¿Por qué se me tiene Que complicar tanto Esto, tío? Venga Y esto es Yo creo que La cabeza de este Por lo que he podido Comprobar Está Ahí No sé A veces sí A veces no Mira que fácil Es la misión Pues nada No hay ni un enemigo Y si hay enemigos Son todos robots No pueden aparecer Un millón de estos Voy a quedarme aquí A ver ¿Está que se quedan Súper lejos Estos ¿Por qué? Aquí a lo mejor Si me tendría que haber traído Cora Ahí tengo tres Tengo cuatro El problema es Lo mismo de siempre Ay, de verdad No 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 Pero Pero ¿Cómo que no le dan La cabeza Gente? Que no tiene otra parte Donde darle O sea Eso sí ha sido Pero antes No Es que para colmo No aparece nadie Yo me cago en esta puta Misión de mierda Que paso gente Ya lo he leído por mi cuenta Se acabó Vale Suficiente directo por hoy La verdad Me estoy cabreando Entre todas las cosas Que han pasado hoy Horrible Entonces nada Por favor Bueno si alguien sabe El tema de la interrupción Que me lo comenten En un comentario Y si no Pues nada Ya lo buscaré La vuelta Y se acabó Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo directo Recordad que más o menos Aproximadamente Sobre las seis ¿Vale? Son los directos de hora española Entonces tenéis que transformar Porque yo no He estado buscando Convertidores horarios Pero no lo encuentro O sea El que he visto Es una basura Así que Lo siento Pero bueno Igualmente iré avisando Si estáis atentos De Twitch Estáis ¿Vale? Así que nada Muchas gracias a todos por verme Y nos vemos en el próximo video Hasta luego